Seguimos en Cuerpos Especiales con una persona que ha venido tantas veces a vernos que le vamos a tener que poner su nombre a la cafetera. Cantante, presentador y persona majísima, buenos días, Miki Núñez. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Miquelio, tenemos esta temporada tarjeta de fidelidad del programa, pasaporte, tenías ya el tercer sello, pues procedo al cuarto. Y ojo que tenemos la taquilla de Cuerpos Especiales ya a tiro, ¿eh? Es que creo que te posicionas... A medio civil que saques. Mira, te colocas en primera posición por delante de Zahara, Roberto Leal y Barry Brava, que llevaban las cuatro también. ¿Esto puede ser verdad? Sí, 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 te colocas en primera posición, o sea, tú... ¿Pero quién quiere venir a este programa? ¿Por qué vienen tanto? Oye, pero bueno. Ya empieza faltando. Es que es un tipo que viene aquí solamente a faltar. Don Faltón. Miki Núñez, tú que vives en Barcelona, ¿qué te gustaría guardar en una taquilla cuando la ganes? Porque vas a volver, seguramente. ¿Qué guardarías en una taquilla en el centro que te prestemos? Porque mira, tienes todas estas, puedes coger la que quieras cuando la ganes. Tu corazón. No es... Es que mira, mira qué he dicho antes. Y se lo he dicho al director de este programa, digo, por favor, paramos, paremos ya. Es buen escondirte porque ahí no mira a nadie. Está bastante bien. Que deberíamos mirarte un poco al corazón, Eva, para ver qué tal estás tú. ¿Quién pregunta cómo está Eva? ¿Quién pregunta? Absolutamente. Solo pregunta cómo estoy la persona que me hace los bocatas de fuet cuando me voy a casa cada mañana después de la radio que paro aquí al lado. Y Manuel me hace un bocata de fuet que me voy a casa comiendo como un ratón. Es la única persona que me dice, ¿y tú cómo estás? Y yo digo, Manuel, fatal, gracias. Miki Núñez, este viernes se publica tu tercer disco, 121, un tercer disco. ¿Es más o menos presión que un primero o segundo? Sí, porque todo el mundo dice que a la tercera hora la vencida, entonces tengo que vencer ahí. Claro, la vencida para ti es como síndrome del impostor de la vencida es me descubren y me echan de la industria, la vencida es como ya lleno el logos. No, no, es que me pillan que no soy bueno, ¿sabes? O sea, pillan que no soy... ¿La trampa? Claro, pillan la trampa, que es todo inteligencia artificial, ¿qué tal? ¿Eres una IA? Que tengo un ratón en el pelo que hace todo en realidad. Espero muchas cosas este disco. Vale, 121. ¿Qué es? Los días que dura el amor químico, de verdad. ¿El amor químico? ¿Cómo? El de verdad. El de verdad. No ese constructo occidental en torno al matrimonio. Exacto. Hay Miki Núñez en I Am A Scientist. ¿Cómo sabes tú lo de los 121 días? Bueno, hay una cosa que se llama libros y de vez en cuando... Bicos of books. Y de vez en cuando leo. Ah, vaya, y has dicho postítulo. Y has dicho, pues, hazte mal por saco. Te encuentras actualmente, si no es muchísima indiscreción, que por supuesto lo es, en una relación que lleve más de 121 días, porque se convierte en una promo un poco complicada que hacer. Así es. Vaya. Parecía buena idea cuando buscaste el título. Pero ha habido otras relaciones de 121 días que fueron maravillosas. 121 días en que se traslada, porque esto parece como cuando los niños nacen y dicen, no, tiene 17 semanas. ¿Cuántos son 121 días? ¿Cuatro meses? ¿Cuatro meses duros el amor químico? Sí. Ah, ahora entiendo muchas cosas. Ah, ahora entiendo. Me gusta el 121 porque es como one to one, ¿sabes? Las relaciones tienen que ser one to one. You know? Equilibrio. Equilibrio. Tío, tienes una hostia en todo lo cico. Pero estoy explicando por qué me dicen cosas así. Y puedes hablar con Calvin Klein por la colonia para hacer ahí como un tipo de campaña conjunta. One to one es uno para uno. Claro. Ya, en realidad, nunca es uno para uno. Ah, no. Sí, es uno para uno siempre. Perdón. ¿Qué dices? O sea, de verdad. One to one. Vale, perfecto. O sea, es el tiempo que dura el amor químico. Luego después te queda el cariño. El físico. ¿Qué? El amor físico. Pero el químico no deja. Ah, bueno. Vamos a ver. Claro. El amor biológico. El amor. El físico no deja. El amor literatura. En verdad, no pongo más. Pero si acabamos de empezar, Eva, un momentito. Pero el físico no deja de ser el químico. Porque tú, al final, una atracción química, física, es cuando la tienes con una persona que es así como que lo vives todo como muy guau. A partir del 121, tú dices, vale, pues más allá del físico químico, me apetece algo más de esa persona. Entiendo que es así, no lo sé. Perfecto. Perfecto, pues seguimos. Es que ya está. El viernes lanzas el disco. Día de la región de Murcia, por otro lado. Por eso lo he hecho. ¿Has preparado algún buen festón para el viernes? Sí. ¿Con la gente de la disco? ¿Con...? ¿Voy a...? ¿Qué? La discográfica. Ah, pensé a la discoteca. Digo, ¿qué discoteca? Todavía no tengo ninguna. Me aventuré. Me aventuraba que en la industria se dice los de la disco como la discográfica, pero veo que no. La verdad es que hemos preparado, o sea, vamos a hacer un showcase así para enseñar un poquito de algunas canciones el viernes, que hice un sorteo. Y nada, va a ser muy pequeño. ¿Es este viernes? Sí. De hecho, mira tu WhatsApp si quieres. Que es solamente para colegas. Y quien no son colegas y quiera venir también puede. Sí responde los WhatsApps. ¿Me has enviado un mensaje? No, no. Qué va. Tranquila. Qué va. Nunca hago eso. ¿Ghosting tú a mí? Jamás. ¡Qué vergüenza! Entonces, yo pensaba que no me había saludado al principio. Pensaba, ¿será que no quiere...? No es verdad. Se le cae la cara de puta vergüenza. ¿Me has enviado un WhatsApp? Míralo. Eva Soriano. Míralo. Con los siete mensajes, Miki. Ahí está. Ahí está. Qué raro, porque yo lo estoy mirando, Miki. Pero era para que viniera con un más uno. Miki es con K, ¿no? Miki es para un más uno. Bueno, hablamos de colaboraciones, porque los atlantos hemos escuchado colaboraciones con Carlos Sández en Suerte, Paula Cups en la mitad, Mariona Escoda en Llums de Mitjanit i Alfred García en Electricitat. T'has fixat que en altres mitjans diran els títols com Lluns de Mitjanit, Electricitat, i jo ho he dit amb un personatge. Perfecte catalán. Es del tot cert, això que comentas. Menos mal que no ha sacado ninguno con título en inglés, ahí hubiéramos de arrancar más. One to one. La verdad es que el apoyo que siempre sientes por tu parte es increíble, compañero. Nada, ni un minuto sin hacer el ridículo. La primera vez en este programa que se pone una canción en catalán, ¿sabías? No, no, la verdad es que casi todos los días. Creo que aquí hemos puesto muchísimas en catalán, el Tiran lo Blanc, también. Tiran lo Blanc, has dicho? Sí, hicimos el otro día como una narración de Tiran lo Blanc. Pero tú sabes de lo que va Tiran lo Blanc, ¿no? Hombre, claro, pero aquí también podemos hablar de eso. Yo creo que era Valenciano, Tiran lo Blanc. ¿Es posible? No, creo que no. ¿Es Valencià? Creo que es Valencià, ¿no? Sí, bueno, pues ya ahora es de... No quiero hacer catalán explaining, pero... Ahora es de Reus, como Gaudí. ¿Tienes más colaboraciones dentro del disco? Hasta ahí nos hemos quedado. Ya no hay más. Ya no hay más, hemos utilizado todos los disparos ya antes de que salga. El resto es full Mickey. El resto es tú pa' mí. Ojalá hicieras una colaboración conmigo mismo. Misno. Conmigo mismo. Bueno, pues tú mismo. ¿Quién es Misnos? Con Mickey Mouse. Hola, amigos. Podría estar bien, ¿no? ¡Cachín, cuna, no! La verdad es que tendríais 191 días divertidos vosotros dos, ¿eh? La verdad es que sí. No se entendería mucho, pero... Ya lo estuvimos, pero no salió bien, era todo física y... ¡Qué meca! Vale, venga, oye, ¿vamos a hacer un juego? Sí, venga, un jueguecillo. Porque a raíz de lo que nos has contado del título del disco, hemos preparado un jueguecito y te vamos a decir cosas, y tú nos tienes que decir si duran más o menos que 121 días, que es el amor químico. Vale. ¿Te parece bien? Me parece bien. Pues los días que la Macarena de los del Río estuvo en el número 1 y el número 1 en Estados Unidos. Más o menos de 121. Más. J, menos, estuvo... Este ya era fliparse, es muy poco merecido. 98 días. 14 semanas. Bueno, me parecen pocos, la verdad. Perfecto. Pequeño bajón en la entrevista, pero lo remontaremos, lo remontaremos entre todos. Los días que estuviste en la Academia de OT, ¿más o menos de 121? Suena que más, ¿no? ¿Menos? ¿Menos? Tú. No me lo preguntes. Oye, ¿qué quiero decir tú? Que yo me quedé casi hasta la final, ¿eh? Sí, pero que no me lo preguntes a mí, que es tú. A ver. Pero que el programa no dura mucho más de cuatro meses. No, yo estuve tres meses, o sea que no, menos. Vale. 86 días estuviste. ¿En qué puesto quedaste? Sexto. ¡Hala, qué fuerte! Sexto. ¿Qué? El récord que batió una mujer que estuvo corriendo maratones cada día. Más o menos días que la cifra 121. Una mujer estuvo corriendo… una mujer… una persona… más. Una mujer que estuvo corriendo maratones. A tomar por saco. Jota, es correcta. Es correcta. Más o menos días corriendo. Estuvo 150 días. Sí, sí. La jabata corriendo maratones. Oye, vamos a volver ahora con Miki Núñez. Vamos a poner un tema suyo. Vamos a recordar que tiene fechas de bolos. El 30 de junio en Barcelona, en el San Jordi Club, el 1 de julio en Valencia, el 29 de julio en Campodrón, en Cambrils, el 5 de agosto, el 20 de agosto en Puscerda. Y van a sonar temas como este. ¡Qué suerte de Miki Núñez y Carlos Sáñez! A ver, aparte de la gira, de todas las fiestas que hemos dado, ¿tienes alguna cosita especial que vayas a hacer, que vayas a reunir gente? No, no, lo digo como alguna presentación en plan bien del disco. Esas cosas que hacen los artistas a puerta cerrada. La presentación a puerta cerrada, solo con invitaciones para amigos y medios, es este jueves al mediodía. Ah, bueno. Es lo que hemos hablado antes. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué está pasando? ¡Uy, qué ha pasado! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ojo! ¡Cumpleaños feliz! Está saliendo todo el equipo. ¡Te deseamos todos! Y, por supuesto, con un globo enorme. ¡Cumpleaños feliz! Y una banda de cumpleaños para felicitarles a Miki Núñez. Miki, tú dijiste en este programa que al cumplir tú los años en enero nunca habías disfrutado de una fiesta sorpresa. ¡No me lo puedo creer! ¡Tú lo dijiste! Y te hemos hecho una fiesta sorpresa. ¡Sí! ¡Es mi cumpleaños! Toma, tienes un grito. 27 años y 5 meses, tengo aquí el 5, importantísimo, a ver, para ser meticulosos, ¿eh? No quiero líos. Pongo aquí el 5 de los 5 meses. ¡Estoy alucinando! ¡27! ¡Venga, ya puedes! Oye, pastel de pastelería, ¿eh? Buenísimo. Bueno, claro, la tarta velvet. Voy a pedir un deseo. ¡Venga! Mírme los ojos, Eva, por favor. Te estoy mirando los ojos. ¡Madre mía, cómo sopla, tío! ¡Qué guay! Una cosa increíble. Perdona, ¿es tu primera fiesta sorpresa? Sí. ¿En serio? Te lo prometo. Tío, qué guay. Muchísimas gracias. ¡Los regalos! ¡Los regalos! No, 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 eh, vale, no. Bueno, pero hay un globo, esto te lo llevas ahora. Para la próxima vez. Nunca me han regalado un coche. ¿Qué? Vale, vale, pensado. Saco disco en dos meses otra vez. Bueno, pues eso ya tu discográfica que se haga cargo, o sea, nosotros ya te estamos haciendo ya. Oye, creo que tienen, creo que tienen el helio, puede ser que tengan helio, ¿se puede jugar un rato? ¡Uah! Yo me mareo, ¿eh? A ver, eh, vale, tenemos, ¿qué preguntas hacemos, Ale? ¿Qué nos falta de la prova? Vale, ¿qué nos tienes que decir? Nada, nada. Todo lo que tienes. El 30 de junio es el día que presento. Algún agradecimiento que quieras a alguien que haya hecho posible este disco, como alguien muy especial. ¿Y nos podéis dejar unas tijeras para sacar el helio? Porque si no es imposible chuparlo. A mucha gente, a mucha gente que ha sido posible hacer el disco. O sea, muchas veces no se ve, pero gente como Nacho, gente que trabaja la discográfica, que nos acompaña a todas partes y aguanta nuestras tonterías. Vale, prefiero que no me diga Iggy que Nacho, pero gracias, gracias. He hecho lo que podías. No, y muy guay. Y a mi familia, obviamente, que ha sido un poco duro este año. ¿Sí? Sí, perdimos a mi tío y fue bastante heavy. Este disco en realidad es para él. Desde aquí, un besazo enorme. Sí, sí. Vamos a intentar hacer esto. Y ahora a comer helio, ¿eh? Después de avisar de esto. Venga. Ya, la verdad es que te podías haber descolgado con lo del tío al principio de la entrevista, ¿eh? Que yo no me lo sé. ¿Pero qué estás haciendo? Justo en el momento de hacer el ridículo. Se me ha ocurrido algo guay y es que vamos a hacer… Pero entiendes… Aguántamela. ¿La qué? La globa. Vale. A ver. Es que no lo quiero petar. Pero es que no… Sí, mira, ya está abierto el agujerito. No sería poder ver que abrimos el agujero. No, la verdad es que no. Oye. ¿Qué? ¿Te ayuda a meterla? Un poquito de compostura. No, tú sola, ¿eh? Ya puedo yo. Vale. Oh, oh, oh. Corre, chupa, chupa, chupa. Espera. Si les aplaudís esto, digan más. Claro, es que no pararemos. ¿Te parece si cantamos tu canción, pero con Helio? Venga. Venga, sí, la mejor prueba de la historia, mira. Coge rápido, coge rápido tú, coge rápido tú. Y me escogiste a mí entre un millón. Esto no puede ser así, ¿verdad? Si decidiste darme el co… Chupa, coño. El co… Chupa, coño. Tira ahí. No es la primera vez que me lo dices. Tira ahí. ¿Dónde está la mujer? Tira un agujero. Es que siempre he sido muy torpe. Venga. Habría que haber hecho. Si decidiste darme el corazón, si era perfecto solo tú y yo. Ya te he dicho que me avisaras. Que me has tirado todo dentro. Toma, anda. Chupa fuerte. No quiero chupar más, Eva, por favor, déjame. Jo, es que nunca quieres, eres un egoísta. Es como un sketch. No te pierdes, Vicky Núñez. Es un sketch de Telecinco de los 90 o algo así, ¿no? Que entre en las mamachichos. Es penas de matrimonio. Es que a mí me sienta mal, El Elio. Luego te vas a marear, ¿eh? De verdad que no sé cómo era esto en nuestra imaginación, pero... Para, 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 para. Esto no me lo ha dicho nunca, ¿ves? Para un segundo, que me ha dado un... Se está mareando. Me ha dado un amarillo. Es que me haría un huevo esta mierda. Eh, oye, espérate. Yo creo que hay que despedir ya, Alejandro. Pero es que no paras. Es que quieres más y más. Es un insafiable de El Elio. Guata, Vicky Núñez. Gracias por venir a presentar. Un aplauso muy fuerte para Vicky Núñez. Gracias, Vicky. Vuelve siempre. Feliz. Y nosotros nos escuchamos ahora en un minuto. Este viernes, disco de Vicky Núñez. El 32.562. Dos millones de... Cuerpos especiales. De lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana. Con Eva Soriano e Iggy Rubín en Europa FM.